mis amigos de te vemos adivinen quién está cumpliendo años el día de hoy nuestro reportero estrella ayender méndez está cumpliendo un añito más de vida el equipo de producción de te vemos le vamos a dar una lindísima sorpresa él ni siquiera se imagina que vamos a hacer una lindísima sorpresa en este momento el muy piscoto el muy xeretón estará de repente lavando su calzoncillo estará de repente echado jalato en su cama pero nosotros sí o sí le vamos a visitar para hacer esta lindísima sorpresa a nuestro amigo y reportero estrella vengan acompáñenme vamos ya amigos sabes que ya nos encontramos en la casa de nuestro amigo ayender méndez él ni se imagina está silencio pero igual vamos a entrar ahí viene mi conductor ahí viene mi conductor traiendo ese inmenso pastel maricuchita vamos a ingresar en estos instantes nosotros los amigos del programa te vemos él ni se imagina que estamos acá no queremos hacer bulla porque parece que está silencio adentro así que venga acompáñennos para ver qué encontramos por acá un éxito adentro un éxito adentro Tiene años felices Deja que seamos aquí Que mi candidata mañana salga a ganar Y con nuestro cumplidito recién nacidito el piscotito de Allender Méndez Un profesor maestro del arte, la música, la actuación Que opinas por esta sorpresa que te hemos hecho tus compañeros de la TV Canal 24, mi vida, mi cielo, mi rey Claro, dijiste que era un bebé, entonces Tu sabes ¿Dónde está tu biberón? Todavía toma leche, leche vencida No, tampoco así Maracuyo No, gracias Víctor, gracias a todos por ahí estando en la academia Estoy con nuestra representante de Tocacherán Emocionadito, emocionado acá trabajando todavía con el traje típico de mi candidata Y mejor que ustedes por darme esta gran sorpresa Me siento feliz, 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 feliz No me lo esperaba, de verdad no me lo esperaba No me gusta que me canten el cumpleaños, pero de ustedes lo acepto, la verdad Me están preguntando de cuántos añitos ¿Cuántos añitos cumples mi rey, mi gordo, mi tubercul... Digo tubercul... Tubercul... Digo tubercul... Tubercul... Digo tubercul... Unos minutos más tarde Un tubérculo, la verdad que parece un culantro, no sé qué parece Un apio, un ajo porro, no sé Cuál musculoso, cuál musculoso Ya, ya, igualito va a salir, así que te jodite Maracuyo Bueno, excuse me, ante el público, esta princesa no habla esas cosas, quería decir Musculoso, musculoso, musculoso Sí, te deseamos un feliz cumpleaños mi amorcito Gracias por todo el apoyo que nos da sin condicional al canal, a nuestro conductor, a todos nosotros Siempre vamos a estar contigo, y también te felicito por ser una gran y una bella persona Acá en nuestra provincia de Tocache, te has portado de maravilla y das todo por Tocache Ya eres un tocachino y un peruano, netamente Ahora me preguntaste, gracias Maricucha por las palabras, pero me preguntaste, es mi edad ¿Sabes matemática? Yes 10 por 4, menos 2, ese es mi cumpleaños Ah, ya sé, ya sé 50 Muchísimas gracias y que lo sigas pasando de lo mejor Y tu deseo se va a cumplir el día de mañana, que tu piscota se va a estar haciendo coronada ¡Coronada! Ah, ah ah